Nos encontramos en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima porque el programa Lima Lee presenta su nueva colección de libros con 100.000 ejemplares que estarán disponibles en bibliotecas escolares, comunales y distritales. Veamos la nota. El lanzamiento que ha sido el día de hoy de 10 ejemplares, de 10 libros con 10.000 ejemplares cada uno que hemos sacado, 100.000 libros ha sido muy positiva, han venido muchos directores de colegios, muchas personas que tienen que ver con el mundo de los libros y la cultura y eso es muy importante porque pone en valor ese trabajo y este esfuerzo que hemos venido realizando para el bien de la ciudad. Estos libros que van a ser 100.000 copias son para poderlos repartir gratuitamente para promover la lectura sobre todo en los colegios, pero también en bibliotecas municipales, en parques, en plazas y eso es muy importante para hacer crecer la cantidad de lectores en el país. Se promueva, se respete y se difunda la presencia del libro, no solamente en la capital del departamento, sino por los interiores, los distritos, las provincias. Creo que este es un buen modelo a seguir. Mira, he quedado muy gratamente, no sorprendido, porque en realidad ya conocía del proyecto de Lima Lee, pero sí muy gratificado porque siento que es un proyecto que va creciendo, que va consolidándose, que va ganando además en calidad también. Entonces, hoy día he participado de esta presentación de 10 libros, 10 nuevos libros que se suman ya a un universo más grande, 10.000 ejemplares por libro, cosa que parece casi, casi quejotesca, no es cierto, es histórico de alguna manera también y festejo, festejo, creo que es la única palabra que se me ocurre ahora, festejar la publicación de estos libros y festejar también que el programa Lima Lee, como decía antes, sigue consolidándose y que además trascienda a las gestiones municipales. Eso también me parece muy importante porque son esas políticas públicas que justamente es necesario impulsar en el largo plazo para que tenga un impacto real en la población. Así que felicitar a la Municipalidad de Lima por continuar con este programa y que lo siga fortaleciendo también. Los invitamos a todos los directores, profesores de colegios que estén interesados en que les llegue esta colección de sus colegios, a que nos puedan escribir al Facebook de Lima Lee y a todas las personas que deseen pedir el libro prestado pueden acercarse a nuestros bibliómetros en el Metropolitano, tanto en Naranjal como en Estación Central y en Matelini, para pedir que les presten el libro gratuitamente. ¡Gracias!